Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo más para el canal, un nuevo tradeo y es complicado porque el mercado está un poco, un poco random, la verdad pero bueno, hemos encontrado un filtro bastante, pero que bastante útil en el cual voy a demostrar de que se están vendiendo a este precio bueno, este lo quitamos porque este, bueno, no es de este filtro pero como estáis viendo, todas las cartas se venden a 550, incluso este lo puse a 600 por poner, y se ha vendido a 600 así que, bueno, esto como siempre digo, espero que apoyéis el contenido suscribiéndoos y si os mola el vídeo, pues se le agradece un fuerte me gusta así que, y dejad vuestro comentario y vamos a ver, hay algunos que no se venden, pero como estáis viendo se venden casi el 95% de lo que pongo más o menos, luego, mira, si veo que apoyáis bien este vídeo, subiré el tradeo de los entrenadores de 550 ¿cómo es actualmente? ah, no se sabe porque no se ve en qué liga lo estoy vendiendo así que, solamente voy a decir que lo de la entrenadora es muy sorprendente ¿vale? también es una pequeña inversión en Volant que por cierto está ya a 31.000 moneda y bueno, ostras, este le sacaría monedas si lo vende ahora incluso, 28.000 es lo máximo nanía, ahí llego creo, ¿no? no, 28 no llega ni nada y bueno, vamos a poner aquí calidad oro valor comunes y vamos a poner, por ejemplo unas 300 monedas, siempre recomiendo tradear desde PC incluso si nos lo llevamos 300 monedas ya estamos triunfando, porque sacaríamos un profit de 200 monedas limpias, si es cierto que si lo ponemos a este precio nos van a sobrepujar muy fácilmente ¿ves? hay algunas cartas que nos las van a sobrepujar y el precio normal para llevaros las cartas bien es a 350 pero, como siempre digo si podemos rascar unas cuantas moneditas pues se agradece mira, incluso es que esto en Play no es tan frecuente que te aparezcan tantas cartas y todo esto pero desde la hueva va de locos mira, es que es un gustazo en verdad tradear desde la hueva mira, pum, pum y el siguiente vídeo que tengo que editarlo tengo que hacer todo el texto bueno, también quiero deciros que tenéis el grupo de Telegram en la descripción que por ahí suelo subir los vídeos nada más publicarse pero si acaso YouTube no notifica bien o lo que sea pues bueno, que lo tenéis por ahí para avisaros lo que estaba diciendo tengo que editar un vídeo de cómo ganar o remontar todos los partidos de FIFA lo he probado en Amistosos lo he probado en Food Champion lo he probado en Foodra o sea lo he probado en muchísimos sitios y la verdad que es el mejor truco para bueno, truco estrategia ¿vale? vamos a llamarlo estrategia para eso ¿vale? ¿dónde te voy a darle aquí? tengo jugadores comprados a 350 y vamos a poner a vender a 500 esto ya pues lo que suelo hacer siempre copiamos pegamos que todo esto es muy rápido y muy sencillo la verdad ahí está y también digo no me vuelvo a hacer el sobre de icono otra vez me sale petit 90 si es cierto que mi equipo es un equipo de locos lo único que me me alegraría que me tocase es un lateral derecho eso es lo único que me haría falta un lateral derecho decente porque tengo al Klaus que es para darle química a Mbappé y a los franceses y de la liga francesa que tengo en el club pero que bueno siempre es bueno que te salga un jugador de una posición que necesitas básicamente a ver importante ¿alguno de vosotros ha probado a Ibrahimovic? es que yo no sé si alguien ha probado a Ibrahimovic yo lo tengo lo utiliza en FUT Champions en el Raiba no me gusta nada cero lo estoy utilizando en Squad Battle para que veas para que no juegue Mbappé y estropearle el historial porque ya le he estropeado bastante jugando Squad Battle hace tiempo pero ya quiero que todos los goles que marque y asistencia y todo lo que haga sea full online básicamente venga yo creo que algunas de estas cartas que estoy poniendo a vender se van a vender al momento es que ya os digo no sé por qué la gente las compra a 550 no tengo ni idea pero esto también podéis hacer esto guardáis las cartas en vuestro club hacéis mejoras de oro que hoy he hecho unas pocas para ver que me salía y demás y me ha salido a Raspadini no sé cómo se llama pero la carta especial está RAPTU THE FINAL y bueno está ciento 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 y pico K que bueno no lo puedo vender pero si acerco a Nápoles sube os imagináis Nápoles llegando a la final que locura triunfaría con ese jugador a ver otro y ya os digo este es uno de los filtros más buenos para ganar miles de monedas rápido o sea como habéis visto se venden en noventa y pico por ciento si en una hora no se venden no os rayéis lo ponéis otra vez a venderse porque al fin y al cabo no perdemos monedas y estamos ganando monedas todo el rato es todo muy simple no puedo vender tantas cartas como quiero porque bueno invertí en unas cuantas cartas de IF y todo esto que todas las monedas que tengo aquí las voy a invertir o sea yo no quiero ver monedas ahí porque me da el arrebato de hacerme yo que sé ¿sabes? algún SBC o sea algún SBC no abrir algún sobre que después siempre acaba mal yo voy avisando de que abrir sobres acaba mal vale vendemos este y por aquí dejaré el vídeo no sé si lo subiré esta noche o mañana creo que este vídeo lo veréis mañana día 20 así que nada hacerlo y lo subiré para antes de las 7 y toda la cosa así que nada gente me despido por aquí espero que os me despido enseñando el equipo un equipo bastante humilde lo estoy utilizando para escolar la batería no vaya ahí reservas son los que estoy utilizando en este para objetivo de normal es Mbappé ahí lo tenemos y en el otro lado siempre va Eusebio in-game lo pongo en ofensiva y demás pongo a Eusebio de medio centro ofensivo cuando que acá ya esté cansado suelo utilizar o a Hugo Sánchez o ¿dónde está? Warcode que es una auténtica pasada de carta así que nada me despido adiós Mbappé Gracias por ver el video.